Ah, uh, 400 veces, así es que suena, ¿le llegaste? Esa cadena la veo muy amarilla, te voy a hacer una pregunta, es así que el oro brilla Tú estás viejo y tienes pilas de espinillas, es que eso no engorda, come pan con mantequilla Lo que suelto es aditivo, como mata de amapola, con una rima mía te dan crédito en el pola Ella se llama Lola y yo le rompo la consola, por no decir pospola y hacerle su cochinola Así que te vamos a pecociar 400 veces, me tiré pa'l mal, atrapa' a los peces Cuál vocal en el abecedario, te come mis ceses, no te va a salvar ni con relevo, me quetrefe Por la cultura y el movimiento a veces, mientras más me lo pegué, el pelo más te crece Con este tema no quiero que te trece, lo tiramos un viernes, nunca martes trece Ella con este drelo, aquí es tramplante de cabello, aplica un par de cuentos si te recomienda el chelo Aquí hacemos rap, hijo, tú suenas pop, es que tú no te escuchas, y ese estoy yo En el edificio rojo, con Santi yo me lo enrojo Ey, que estás diciendo, si no es mío no la corro, lobo, nunca zorro, ajá Aquí le vamos a dar pa'lante aunque el semáforo te enrojo Cuatro cien, 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 Y la tinta de mi lapicero botando por chorro Escúchame, es un regalo para los soldos, un tesoro Tu música basura, la flocho en el inodoro Que brille la luna, que brille el sol ¿Y quién brilla más él? Si la gorra se quitó, yo sueno a los kitipos Lo tuyo suena a poporre Coja, te vamos a dar para papá que coja El papá de los videos y también el de El papá de los videos y también el de El papá de los videos y también el Te vamos a dar para papá Pa' que coja No, 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 no